¡Mátalas! ¡Mátalas! ¡Equil de Economía de las Américas! ¿Ustedes han sido de Economía de las Américas, mi amigo? Hay que hacer las compras en el mejor lugar, con la mejor comunidad, con la mejor seguridad. ¡Con Economía de las Américas! Estamos hablando con la actitud. Usted se puede ver en la página Citro Zucaroque, Citro Con Z. Y esto es lo que decía la gente lista del Mr. CD. ¡Mr. CD! Acuérdense, Especialistas en Música de Rock Fistler City, Condominio de las Américas.